de los creadores del so 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 cabón de lópez mateos de los creadores del so 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 cabón de adolfo ahora tenemos el so 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 cabón del cerro del tesoro bueno como se llame el caso es que los so cabones podemos decir que éste fue el año de los so cabones o ha sido el año de los so cabones de los so 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 cabones gigantes la situación es muy grave porque no pasamos de uno cuando llegamos a otro y no llegamos a otro cuando pasamos a otro y con este que nada más estamos contando los grandotes obviamente desde los chiquitines y los medianos y los un poquito más grandes etcétera etcétera la pregunta es por qué y bueno las los especialistas tienen un millón de respuestas en relación con todo esto cuánto nos cuesta este tema cuánto nos cuesta tapar rellenar enterrar en fin lo que quieran obviamente ahí se están repartiendo muchos recursos y aunque los aplanen aunque quieren digamos el de lópez mateos hicieron un ganar huende y no sé qué y no sé cuánto y ya quedó bien el día de orjón pues ahora sí que tapadito y este nuevo pues lo dejaron así como ala y se va no es eso el tema no es estar tape y tape so cabones el tema es qué está pasando y para eso hay que irse con los especialistas y los especialistas lo aclaran pues mejor que nadie ya los presenté en cambios hace varias semanas nuevas construcciones nuevos socavones construcciones socavones construcciones socavones construcciones socavones a eso sumen de construcciones socavones inundaciones y así va a ser el cuento de nunca acabar porque pues porque así lo quieren les interesa más el negocio que la gente les interesa más el negocio de los edificios que el bienestar de la gente y no es nada más estar tape y tape y tape y tape la pregunta es que van a hacer que va a pasar el próximo año que va a pasar el fin de año nos la vamos a va a pasar contando socavones de eso se trata so 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 cabones que no terminan de hacer y de decir que demonios va a pasar porque los especialistas lo dice estamos llenos de construcciones que nos están fregando se trata de que los traje la tierra ok ahí les voy